Se te menciona como futuro intendente, futuro candidato. ¿Qué reacción tenés cuando surgen todas estas versiones? Siempre incomodo un poco, sobre todo en años y con la responsabilidad que me toco hoy como jefe de gabinete de un trabajo que estamos haciendo muy profundo hacia dentro de la organización municipal que requiere de una dedicación exclusiva. Por otro lado, obviamente, uno lo toma con agrado. La realidad es que para hacer bien el trabajo hoy uno necesita estar concentrado en esto sin ningún tipo de especulación política, porque muchas de las cosas que hacemos como funcionarios tienen su costo en lo personal y también en lo político, así que es un año para olvidarse de ese tipo de cosas. Ya te digo, estamos muy abocados a trabajar más en el proyecto que en candidaturas. Después eso con el tiempo se irá viendo a ver quién tiene ganas, porque son muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal y volcarse a algo que te requiere del 100% de tu vida, por X cantidad de años. Y la realidad es que la mayoría de los que conformamos este equipo no venimos de la política, muchos dejamos trabajos o comercios o empresas, algunos las dejaron de lado completamente, otros le quitaron tiempo y todo eso tiene un impacto. Entonces muchos estamos ahora en un proceso de poder conformar una buena propuesta para adelante y ver qué es lo que más le conviene al equipo en general y a Pinamar también. Somos todos pinamarenses y queremos tener la mayor estabilidad y mantener esta estabilidad que se ha logrado política en todos estos años. Gracias.